¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que participen con nosotros en este acto, sean también todos bienvenidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Calde, cuésteme, ¿con qué objetivo se dio esta inauguración de estas luces aquí en la ciudad de Genotepe? Bueno, hoy estamos 6 de julio, vamos en breve momento a proceder a inaugurar el sistema del umbrado del campo de béisbol de la ciudad de Ginotepe Ya a partir de hoy, a partir de mañana, ya se podrán realizar juegos de béisbol por la noche Anteriormente solo se hacían de día, la luz del día Hay una gran emoción, hay una gran alegría entre la ciudadanía de Ginotepe Y todo el mundo manifiesta el agradecimiento al comandante, a nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Porque con fondos del gobierno central, con fondos de la presidencia, se llevó a cabo este proyecto Y también la población agradece mucho al general Julio de Saravillén y al ingeniero Ernesto Martínez Que ellos apoyaron y gestionaron la elaboración de este proyecto Y el día de hoy vamos a inaugurarlo, los padres nos van a bendecir las luces Para que el pueblo ya pueda disfrutar de juegos nocturnos ¿Esta inversión a cuánto equivale? Bueno, solo la iluminación vale más de 6 millones y medio de Córdoba Son 8 postes con los faroles, más 4 postes más que nos alumbran las gradas y los pasillos del estadio Y una inversión del gobierno central de más de 6 millones y medio Por otro lado, la municipalidad ha invertido también alrededor de 600 mil córdobas en las mejoras en el estadio Agradecemos también el patrocinio de Claro en lo que es la pintura Ustedes pueden ver, está hermosamente pintado, verdad, el estadio Y hoy pues vamos a hacer la entrega a la ciudadanía con la recomendación de que lo cuiden ¿Su nombre? Oscar Tardensilla ¿Qué le parece esta inauguración de estas luces? Bueno, realmente un logro extraordinario que ha sido gestionado por el general del ejército, Julio César Avilés Y por instrucciones del compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo Hoy vamos a poder ver hecha realidad algo que todos los caraseños y de manera particular los dinotepinos Querían como era la iluminación del estadio Pedro Selva En donde miles o centenares de bombillas van a ser encendidas para que se pueda practicar este deporte rey En jornadas nocturnas y los adultos, los jóvenes y también los niños puedan participar Con alegría de este deporte que es también otra de las restituciones que tiene el pueblo nicaragüense Al deporte, a la recreación sana, al alejamiento de todas aquellas cosas que no son buenas para los jóvenes Y a practicar más cada día este deporte rey en Nicaragua Realmente es una alegría poder compartir con miles de ginotepinos, de caraseños Y también es una alegría poder compartir con miles de bombillas extraordinarias Para elevar una plegaria de acción de gracias al señor Con todo gusto lo estará haciendo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque va en adelanto del béisbol Porque ya te está iluminado Hoy ya se puede jugar de noche Que antes no se hacía Pero hoy ya te va a poder hacer Y lo miro muy buena El proyecto magnífico ¿Cuánto tiempo jugó usted béisbol? Yo jugué dos años con el San Fernando de Masaya Y dos años con los Panzer de Carazo ¿Cuál es su nombre? Arnoldo Cruz Me dicen Nolín Cruz Bueno, esto se enmarca dentro de los De los proyectos de iluminación Que ha desarrollado nuestro gobierno Con base a los lineamientos que en esa dirección Nos ha dado el presidente Ortega Llevarle más luz a la población No solamente para atender mejor la salud La educación, sino también para el deporte Y esto es una realidad Sobre esos aspectos ¿Cuánto tiempo se lleva a realizar este proyecto? Entiendo que un año Pues esto lo hizo en él La empresa nicaragüense de electricidad ¿No? Vale mencionar que aquí está el ingeniero Martínez El presidente ejecutivo Una inversión de 6 millones de cordones Y es una realidad por el apoyo Hacía unos cuantos años Los únicos estadios iluminados Era el de Granada Si mal no recuerdo El de Masaya Managua León Y Chidandega Hoy Ya hay estadios iluminados En Corn Island Hay estadios iluminados Creo que ya está el de Riva En Estelí Y realmente este pues El estadio de Carazo Pues que siempre ha sido una aspiración De la gente de este departamento De este departamento Y de manera particular pues De los Hinos de Pino Que esta es la principal sede De el estadio De jugar béisbol Aquí en el departamento Pues en Diriamos Ustedes saben que está Las mejores instalaciones Para jugar fútbol En el departamento de Carazo Y este es un esfuerzo importante pues En que el gobierno ha venido haciendo Y el presidente pues Ha apoyado pues al deporte No solamente en el desarrollo De la infraestructura deportiva En la iluminación De los estadios Como es el día de hoy aquí Sino también En apoyar a las ligas Hoy hay una liga fuerte Que tenemos nosotros En el Pomares Varios equipos Este No diría yo ya La parte de la liga La profesional Si no me refiero A la pelota amateur Que hay en nuestro país Que se han multiplicado Los equipos En todo el territorio nacional ¿Qué le dice concretamente A los cafeteros de Carazo? Bueno Siempre Hay que hacer El mejor esfuerzo posible Hoy hay un juego En esta inauguración De las luminarias Con un equipo De una preselección Que trajimos Del Del ejército En el ejército Hay mucha actividad deportiva Recientemente Concluyó El campeonato nacional De béisbol En el ejército En Nicaragua Y se seleccionó De ahí Este A una cantidad De unos 30 y pico Peloteros Que ahora pues Van a tener Un juego de fogueo Por decirlo ahí Amistoso Con el equipo De Carazo ¿Cuánto costaron ahí La luminaria? Bueno yo no sé Los costos Son altos Son altos Son altos Y destacar el esfuerzo pues De De las personas Que trabajaron En todo esto pues Tanto la parte de NEL Tanto la parte de la alcaldía Y todos los que participaron Los trabajadores Son altos 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 Esto enseña tu mal, esto enseña tu mal.